La inteligencia artificial alberga grandes oportunidades en el mundo laboral, en la movilidad y en la medicina. Con 100.000 imágenes de rayos X, investigadores de la Universidad de Stanford han desarrollado una nueva aplicación de inteligencia artificial. Basta con cargar una radiografía en el celular y el diagnóstico está listo en segundos. Aquí se ve una lesión. El sistema dice que se puede tratar de un tumor. Lo puedo leer directamente. La inteligencia artificial analiza incluso aspectos inapreciables, como la manera de caminar. El algoritmo reconoce síntomas de la enfermedad de Parkinson antes de que los médicos perciban cualquier anormalidad. Mucho de lo que vemos es magnífico, pero también plantea cuestiones éticas a las que tenemos que responder. No puede ser que al final seamos formidables desde el punto de vista ético, pero no desarrollemos nada. Y al revés, tampoco podemos concentrarnos en el desarrollo e ignorar por completo la ética. Un ejemplo, Google y sus micrófonos inteligentes. En una solicitud de patente, Google explica todo lo que se puede deducir de los ruidos de los hogares. El tiempo que nos lavamos los dientes, por ejemplo, si discutimos o si estamos enfermos. Google quiere dominar el mundo. Quiere dirigir nuestros pensamientos, nuestra comunicación de persona a persona, nuestros negocios entre personas y empresas. La inteligencia artificial refuerza el poder de las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley. La ministra alemana de Justicia exige terminar con los monopolios. Ya es hora de adaptar la legislación antimonopolio a la era moderna. Lo hemos visto con la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Esto debería haberse evitado mediante la legislación antimonopolio, ya que era previsible a qué conduciría. A una concentración masiva de datos. Los avances en inteligencia artificial provocarán un cambio radical. La cuestión es si la ética y la economía caminarán a la par.